ha llegado a manifestarse de igual manera en las cercanías de un centro comercial aquí en el Distrito Central. Pero nos vamos hasta Choloma con Rogelio Trejo, porque allá también hay manifestaciones. Rogelio, vendedores han entrado a un conflicto con la Policía Municipal de Choloma. ¿Por qué razón? Adelante. Así es, compañero, pues precisamente estamos ubicados en la primera avenida donde antes funcionaba la línea de ferrocarril nacional. Estamos ubicados aquí donde año por año se están dando los permisos. En esta vez se ha denegado el permiso a vendedores y que lamentablemente aquí ya los Policía Municipales han venido y han votado parte de las construcciones de madera que hacen año con año. Vamos a ver aquí si nos acercamos un poco más a las personas que son afectadas. Complicado esta oportunidad. Venga por acá. El problema aquí no les han dado permiso en esta oportunidad y se ha armado un conflicto. Ya de hecho les han desecho sus garitas. ¿Qué hacen aquí en estas? Pues aquí vino la policía, ¿verdad? Destruir todo lo que estaba, que habíamos puesto. Y pienso yo que esa es una grosería, ¿verdad? Se deben de poner la mano en la conciencia primeramente la policía, ¿verdad? Porque no nos han cedido el permiso y como todo tiene que ser pues a la fuerza, como dice, ¿verdad? No nos han permitido vender hoy. No nos han permitido. Aquí estamos. Bueno, mire, por acá voy a tratar de consultar con otras personas que se encuentran en el lugar. Y mire, aquí son las construcciones que hacen de madera. Ya se encuentra aquí fortalecido tanto con la Policía Nacional como también la Policía Municipal. Vamos a tratar de consultar acá. Nos dice aquí el problema que se está dando, pues no han llegado a ningún tipo de solución. Han llegado con una solitud a la municipalidad. Se les ha desnegado. ¿Por qué razón? Pues es lo que nosotros queremos saber. ¿Por qué razón se los ha desnegado? Porque ellos lo que dicen es que aquí hay un plan de albitrios en Choloma donde no permiten vendedores ambulantes en las calles. Pero nosotros necesitamos que los apoyen para poder trabajar ahorita, que hemos tenido tantos problemas. Venimos de una pandemia, venimos de un huracán, venimos de una tormenta, donde tenemos familias damnificadas en nuestras casas que mantener porque no los mandamos a un albergue porque esos albergues son una lipidia. El que le lleve el bocado a la gente que está en el albergue es el mismo pueblo. No son las autoridades, es el mismo pueblo que está preparando comida para ir a dejar las iglesias. Son los que están llevando los bocaditos a los albergues. Y nosotros no podemos permitir que nuestras familias estén sufriendo en un albergue teniendo nosotros un lugar donde decirles que sean montonaditas, aquí vamos a estar y los tenemos que mantener. Hay una pregunta. Ellos aducen que por eso se les construyó el mercado del Seibón. ¿Qué opina del mercado del Seibón? Mire, si el mercado del Seibón fuera municipal y las autoridades municipales cobraran los puestos en el mercado, eso fuera bueno y que fuera un lugar accesible a que las personas entren. Pero nadie entra al mercado del Seibón y ese mercado es privado. Nosotros tenemos una jarana de no sé cuántos millones entre todos los compañeros que hay en el mercado del Seibón. ¿Qué pasa con el dinero de ese mercado? Pues eso sí no se sabe porque salieron préstamos a nombre de nosotros donde a nosotros no los dieron un 5 y que registren cámaras del mentado banco que dio ese dinero a ver si uno de nosotros ha agarrado un peso de ese mercado del Seibón para que los tengan con esa jarana donde nosotros no tenemos acceso a créditos en ningún banco porque estamos en la central de riesgo. No es justo. Está constituido como vendedores que va a seguir después de no darles permiso. ¿Va a haber problemas aquí? ¿Va a haber enfrentamientos? Si en un caso las autoridades no llegan a un acuerdo, yo pienso que aquí se va a dar lo que se dio en Río Blanco porque ya estamos hartos nosotros de andar rogando a las autoridades que los den un lugar donde trabajar en que sea por esta temporada de diciembre. ¿Tienen personería jurídica? ¿Cuántos miembros son? Nosotros tenemos una personería jurídica que sacamos. Somos en la personería jurídica. No hemos todavía afiliado personas y cosas así porque no estamos preparados ahorita para eso. Somos 15 personas. Los de la personería jurídica. Muchas gracias. Esto es lo que podemos describir a esta hora de la mañana donde se ha dado algún altercado y de hecho también el problema que se ha generado es que ya no permiten vendedores en la línea de ferrocarril aduciendo que se le ha construido un mercado, el famoso mercado del Seibón. Ya hay un defalco millonario que la acta y que estaría en los próximos días interviniendo este mercado porque así, contundentemente, se han robado millones de lempiras en la construcción de este mercado y que las autoridades del Ministerio Público ya tendrían que estar, pues, ojo al Cristo con estas cosas que se dan en el municipio de Choloma Cortés. Compañeros, con este informe, junto a Dani Manzanares, vamos a retornar a Estudio Prepares. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.